¿Sabes qué es el Chagas? Yo no lo sabía, por eso me hice la prueba y con el tratamiento tengo una vida normal. Desde Azapecha les invitamos a venir a la fiesta boliviana, a pasarla bien y a hacerse la prueba. Si tienen 10 minutos pasen a hacerse la prueba de la enfermedad de Chagas, el día de la fiesta patria boliviana. Estaremos con el Banco de Sang, la unidad de emisiones tropical y la asociación del Chagas. Les invitamos a que se hagan la prueba, son 10 minutos, notarán mucho, es gratuito y los resultados se les dará en pocos días.